En el marco de la campaña Juntos contra la Ilegalidad, el Gobierno de la República, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, el Servicio de Administración Tributaria y la PGR, decomisaron el cargamento de tabaco ilegal más grande del año, por infracciones a la legislación sanitaria y fiscal. En un operativo conjunto, en las aduanas de Lázaro Cárdenas, Michoacán y Chetumal, Quintana Rock, los verificadores de Cofepris y el SAT, así como personal de la PGR, aseguraron 4 millones 700 mil cigarrillos de la marca Heiselmer y Alamo, que pretendían introducirse al mercado sin los pictogramas y las advertencias sanitarias que exige la Ley General para el Control del Tabaco. Además, las etiquetas no cuentan con la leyenda para su venta exclusiva en México, traen mensajes en idioma diferente al español, no presentan identificación del fabricante y no todas las cajetillas cuentan con número de lote y fecha de caducidad. Los inspectores sanitarios y fiscales abrieron algunos cigarrillos y constataron a primera vista que son elaborados con mala práctica y materiales extraños. Con los 4.7 millones de cigarros incautados en estas dos aduanas para prevenir riesgos a la salud pública, la Cofepris ha decomisado 270 millones de cigarrillos en la presente Administración Federal.